Música 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 Yo nunca tuve calor de un metro Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvimos tiempo para esto Y así crecí sin llorar de llanto No fui a la escuela, me lo aprendí de grande Para esas cosas, no vale ser un salvo pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te tienda la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Y por ti en el caso de mi igual Música 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 Soy la mano y sincero al vivo Enlorando a mi propio destino Retiendo la mano al amigo Pero al trompa se amaba en el mío Música 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 Música